Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma, cuando nunca en el cielo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Está por retar, por errores se pierde en carrera La segunda fue a Guadalurteca, el carril de Ferrer fue testigo A Coyote Franco y Sierra Brava, también Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano, ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carrera, más duro vienen los compromisos Otra vierte fue increíble en Anteca, esta vez se la lleva a los pipos Dando satisfacción a su dueño, y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo, pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador, la revancha y sus celos la harían Porque querían limpiarle su récord, también querían sacarse la espina Esta vez fue en el carril de Ferrer, yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita, faja y luz mucha gente ofrecía Gana el cirujano con pescueso, pero pasa la meta